Siempre vas a llegar a un punto de tu vida en el que te dices me da igual, créeme, te agotas de las batallas internas por las expectativas externas, te quitas el peso de complacer a los demás, de ajustarte a estándares inalcanzables, es quitar una máscara que ya no deseas llevar. Comprendes que a veces la verdadera fortaleza radica en ser fiel a ti mismo, incluso si eso significa decepcionar a otros, es un acto de renuncia consciente y con propósito esa preocupación que siempre es excesiva. Y enfócate en esto, no es un desinterés frío, sino una aceptación serena, es el reconocimiento noble de que no puedes controlar las opiniones ni cumplir con todas las expectativas de todo el mundo, y eso está bien, es la belleza de tu autonomía, no es resignación, es el inicio de tu propio camino. A partir de ahí surge una libertad verdadera, un espacio para explorar quién eres sin las cadenas de lo ajeno. Es un camino para andar, de acuerdo con tus valores, para tomar decisiones que resuenen contigo, para abrazar tu verdadero yo sin disculpas, donde cada paso solo refleja la verdad de tu ser. Lo aprendí en la vida, está en los libros.